muy buena gente como están espero que bien estamos acá en un nuevo vídeo esta vez de five nights and freddy 1 parte 2 esta vez con la noche 2 y estoy acá con mi amigo gonzalo hola gente bueno vamos a seguir la segunda parte yo cerato quise jugar a final san freddy 4 pero no sé no sé por qué no ando así que voy a grabar el 1 el 2 y el 3 si el 4 si más adelante lo puedo lo puedo grabar vamos a hacer lo vamos a grabar así que bueno como le prometí hoy estoy con mi amigo vamos a jugar voy a empezar a jugar así que bueno vamos a empezar a noche 2 o sea la segunda parte muy bien el honor estar acá en tu canal lo tenía que hacer gracias bueno eres un experto así que es capaz que lo pase y capaz que hoy hagamos find a san freddy entero entonces hoy esta noche vamos a hacer todos los find a san freddy entero bueno vamos a jugar a la parte que hay que guardar la batería y hay que mirar a fox yo soy un chico salió primero es muy raro porque siempre sale igual el primero hasta la noche 5 y después empieza a poder salir chica no sé por qué sale chica primero si si a veces ya me ha pasado pero bueno igual bueno hoy vamos a hacer fañas en freddy entero así que bueno ahora vamos a grabar la noche 2 van a ser noche 3 noche 4 noche 5 noche 6 y las personalizadas hay noche personalizada vamos a ser noche personalizada al que está cantando a fox y ahora otra vez les había dicho que era freddy pero no era boni es que estoy que estamos muy nerviosos y ella que nunca ha hecho así de vídeo con el 2 capaz que se haga también es un canal para youtube así que algún día vamos a hacer un vídeo juntos así como call duty o un counter strike e ser crítico en la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta la puerta boludo en los comentarios si quieren que juguemos los dos al countershops no es un juego muy popular hoy el día pero está muy bueno hay que ver Ah, está ahí, está ahí. Bueno, edificate Foxy. Sí, pero eso no está chico. Sí, sí, sí. Ahí... Baja la cama, baja la cama, baja la cama. Está ahí, ¿no? Y bueno, vos no aprendes a la usita, taca prensa, porque va a gastar mucha batería. Está ahí de los ocho de uno. Bueno, más iba, vamos a hacer la noche 3 de Final Fantasy 1. Hoy vamos a terminar. Bueno, esta noche la haces vos, yo hago la que sigue. Voy a hacer la otra y así. Pero si voy a perder ahora, me toca a mí. Y así. Yo creo que él va a ganar si ya lo jugó, pero... ¿Lo jugó? No. Sí. Pero... Ustedes no lo están viendo, pero cuando él me preguntó yo... Dije sí, pero con la cabeza. Otro fail, pero bueno, nada y perfecto. Nada y perfecto en este mundo. ¿Fijate al otro del otro? No, si chica no está, ¿para qué? No, pues bueno, va a salir cuando esté. Está acá el otro y está acá el otro. Ah, no. Pensé, no, porque había escuchado un ruido. Y pensé, pensé. No se puede. Cuidate la... La comuna otra, la comuna otra. La comuna otra. La comuna otra. Sí, pero bueno, ahí voy, ahí voy. Ah, no. Mirá, 59, 39 de mañana, güey. Me estaba riendo, güey. Y si hoy terminamos Fener San Freddy 1, capaz que terminemos el 2 esta noche. No me presento bien. El grande es el capo de Fener San Freddy. El Messi en Fener San Freddy. Está bien, la puerta está bien. No estoy mucho en la cámara, pero te gusta. Lo que te va a estar moviendo mucho. Mi chica se quedó plantada y no viene. ¿Cato otra vez? Chico, ¿está ahí? Mejor. Claro, cuando yo juego, se me mueve todo. Déjenme en los comentarios cuál es un animatrínico preferido. Y también, si ustedes quieran que este canal siga creciendo, se pueden suscribir, que es gratis. Ya saben. Comenten, comentar, poner me gusta y suscribirse. No, no. Me encuentro, boli. Ah. ¡Ahí está! Está al lado tuyo, está al lado tuyo. ¡Baja la cámara! 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 Bueno, pero por la duda vos ando viendo la lucecita, bajá la cámara y si notas la lucecita, prenderla, apagarla, prenderla, apagarla y si no usas las cámaras, hasta que aparezca. ¿Cuál es tu animatrinco preferido? ¿Qué está? ¿Viste? Te dije, te dije, te dije. ¿En el 1? ¿En el 1? En el 1 el que más me gusta es 1. El único pierdo. 1. Love your body. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 3. 5. 5. 6. 6. como dije en el otro video fijate no esta algo duro y a ver que le va a pasar esta noche mira tiene 29 baterias y yo voy a quedar re triste en mi propio canal en mi propio canal voy a quedar re triste aca, fijate lo otro chica chica cual es tu animatronico preferido bueno, preferido en todos los paneles sonreios chicas están en cocina por los ruedores fijate por los dos donde tienen los ojos para chocarse por todos uy, escucharon eso y los ruedores anda fíjate Foxy 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 a ver dale, dale, dale ahí esta bol bueno chicas no estan, ahí estan pensio que esta el hotel bueno ya tira puta fijate fijate el chica esta en la cocina que esta rompiendo los platos tiene el ojo no se, todo el animatronico tiene el ojo brilloso y parece una buena si no, joder ay, Bonnie el mejor animatronico de todos hay, 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 hay no, estoy, estoy, estoy si, mirá cuando ves a, ves a caeta ves cuando esta fecha eh, bueno pero lo que no vean es esta sombra esa sombra es cuando esta Bonnie cuando se da Bonnie esa sombra se va a no lo señaló con el dedo en la pate todavia somos un poco fail en esto pero bueno cuando vayamos como, cuando vayamos haciendo mas videos ahi vamos a pintar, ahi ya no hay ya no hay, ya sombra ya no esta la gente se sentí bueno, sombra que bajo la polpa pero bueno ya son las 5, ya lo va a pasar si, pero me quedan 5 baterias tenemos que y pero como a mi ya me paso que yo, llegando a las 5M me quedé sin baterias y sobrevivi ah, Bonnie como te va Bonnie, todo bien? eh, bajá la camara, bajá la camara pero bajá la camara pero en que te gasta la bateria igual no, 1% no la paso si, si no la paso me parece culpa eh igual ahora no voy a subir la camara porque no tengo nada de bateria bueno ya tal, ya gastarla si hay un milagro la pasamos como el video anterior como el video anterior mio que gané de pedo y llegan a las 6M voy a tener que poner otra vez gané de peso poné de mi amigo, ganó de peso fan en sofre 1, noche 2 no, no la paso compadre si, si lo digo no lol, noche 2 lol tremendo no, no no, no no ese grito que gros choco a los 5 choco a los 5 bueno, eh ojalá que les gustó el video más seguido vamos a grabar la noche la parte 3 así que bueno, chau chau gente chau amigos, nos vemos y si chau